Me imagino un escenario. Ella era actriz, es actriz. Ella es actriz, pero también es camarera en el café de ficciones. Ella parece una profesora de secundaria común y corriente. Y lo es, pero es investigadora. Él es un emprendedor. Y está trabajando en una idea que va a revolucionar el mundo, su mundo. Yo digo que soy escritor. No se lo digo a nadie, pero digo a mí mismo. Y a veces, a veces hasta me lo creo. Por eso, esta historia que estáis viendo aquí merece un final. Y yo voy a escribir esa vida. Y ahora sí, os juro. Gracias. 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 Gracias.